Ahora que te tengo, ahora que más Ahora que todo está en su lugar Y ahora que tú ya has cruzado el mar Como alguien solía decir, yo lo quiero reescribir Que por ti yo haré temblar la embajada de un imperio Y que por ti yo pegaré una patadita a la tierra Y la moveré a derecha o a izquierda Pero en cualquier caso moverla Dame un punto de apoyo y moveré la pieza La moveré Ahora pisa el acelerador Que el tiempo nos alcanza en regresión Hasta el cielo que entra el suelo, mira yo Pero con mi obstinación y tu impulso habrá explosión Que por ti yo haré temblar la embajada de un imperio Y que por ti yo pegaré una patadita a la tierra Y ahora voy a hacer Y ahora voy a hacer Y ahora voy a hacer Mi sinfonía angelical Y ahora voy a hacer Por ti yo haré temblar la embajada de un波 Gracias.